Y ahora ese susto no me... No, uno, ni dos Tres sustos me pegó Un juego Por su atmósfera Y por encontrarme Bichos enormes de golpe En fin, justo, este es justo por donde Dejamos el vídeo anterior Que para que no lo sepa El juego comienza Con una tal Yui Que decide suicidarse con la correa del perro Parece ser Luego Esa misma Yui se va con una amiga Que es la que estamos manejando, que es Haru Que se han ido A ver los fuegos artificiales De no sé qué festividad Y a la vuelta a Yui le ha atacado algo Y ahora Estoy manejando a Haru Haru creo que se llama La del lazo azul Que ha llegado a esta casa de Yui Y le ha dejado una letra diciendo Eh, una letra, una letra Cosas de las traducciones inglesas Una carta Que básicamente diciéndole Eh, que yo he vuelto Que no me busques Aquí estamos en la casa de ella Así que vamos a volver A nuestra casa Y no sé qué más Sustos nos va a pegar este juego Un juego que no tiene música Solo tiene ambientación Parece ser Que es Tiene unos gráficos Bastante cuidados Cuervos ¿Esto qué es? ¿Esto es monedita? ¿Puedo gastarle la máquina? No Las luces De las calles No sé por qué tienen Esta tonalidad Que ayuda a ponerme nervioso Eh, tengo que probar Bueno, no hay nadie en el pueblo No hay nadie en el pueblo Sí, vamos a guardar la partida Vamos a guardar la partida, sí Porque no sé lo que nos podemos encontrar Y sí, en este juego Pueden morir Muy bien Camino 1 Camino 2 Vamos a probar con este No me gustan las sombras ahora A ver, si apago la linterna Dejo de haber los ítems Así que, aunque haya luz suficiente Necesito No Necesito atender la linterna encendida Para encontrar los ítems Y Calma Calma, porque en el juego En el vídeo anterior Me llevé más de un susto Y ya sé a este juego Cómo va Me va a distraer con algo Me va a pegar otro susto, ¿ves? Me lo imaginaba ¿Qué pasa? ¿Me vas a dejar irme? No, no Vale Nada Por ahí Ni de coña ¡Oh! ¿Qué leche le pasa A este pueblo? ¿Tocas a Silent Hill Versión japonesa? Mapa Mapa Quítame el cartelito del Mi Bueno, vamos a ver Si hemos salvado ¿Qué es eso? Es algo que nos quiere ver muertos Vale Vamos a encontrarnos con sustos por la ciudad Monstruos que nos impiden el paso Allí hay algo que brilla Junto a un arbusto ¿Preparad por seis sustos? Puzzle 1 Una Pieza sucia de puzzle Me pregunto ¿De dónde irá? ¿Qué puzzle será? Vale Ahora mismo solo tenemos este camino Vale Camino 1 Camino 2 Por arriba Para abajo Según esto Eh, nuestra casa está aquí abajo Vamos directamente hacia nuestra casa Vale Está claro que por ahí No ¿Qué estás viendo? Que no estoy viendo yo Ah Eh, eh Estoy atrapado Estoy atrapado Estoy atrapado Vaya mierda ¿Estará por aquí otra vez? Bueno, de todas formas no podemos continuar por aquí Vale Esto era una trampa Vale Vale, nada de ir por aquella zona No me pienso acercar a nada Si no hay Una señal que me indique ¿Qué estás viendo? Aquella Efecto raro ¿Qué estás viendo? ¡Oh! 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 Es un graffiti Ya lo veo Tiene una cara extraña Vale Y allí Acabo de pasar Una especie de araña No pasamos cerca ¡Ah! Una piedra con alas Eso es todo La voy a coger No puedo cogerla Vale ¿Otra araña gigante? No, no Algo me dice que vamos a tener que burlarle Vale Vamos a tener que burlar A la araña Sí, guardamos Acabamos de guardar Eh, ahí hay algo Pero no puedo llegar a esto Vamos a hacer una cosa Aunque muramos Acabamos de guardar Esto es un murciélago ¿Verdad? ¿O qué? Creo que es un murciélago Más que un El graffiti de la cara rara No hace nada No sé por qué Vale, ahí está la araña Voy a ver qué hay por esta parte Vale 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 Hay una oscuridad Enorme Eso es un ojo Supongo Vale El ir para allá está Completamente descartado La araña Este camino Hay una araña Que a lo mejor podemos burlar Pero no me voy a arriesgar Podemos arriesgarnos A ver Ahí se acerca No hace una araña Es un bicho Con muchos tentáculos Y muchos ojos Vale Vamos a encontrar una forma Una piedra Yo no sé para qué tenemos Tantas piedras Esa que viene ¿Qué más cosas hay por aquí Interesantes? Otra piedra No No Una triste Regadera Con un agujero en él Es un Es un desperdicio Intentar llenarla Porque Se va a llenar Se va a ir el agua Por el agujero del fondo Mano mal Ese ha sido un truco O sea Un susto barato Plantarme la telaraña Justo Que estoy viendo Ah Un arbusto Para esconderme Vale Aquí es por donde hemos venido Eh ¿Puedo bajar por aquí? Supongo que tengo que encontrar algo Para cortar Esos Ramajos Va a aparecer por aquí El Mister Tentáculo Vale Tentáculo Parece que se han ido Por su lado ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? La bolsa de basura Susto Susto Ah, no Vale ¿Qué estás viendo ahora? ¿Cartel? Sí Es un póster La reserva de la De la presa Está baja Por favor Eh No Conservar el agua Por favor Ahorra agua Eso es lo que decía Muy bien ¡Oh! ¿Tú qué quieres? Vale No No acercarme No acercarme Eso ha sido una tontería Eso ha sido una tontería Parece que Te cansas bastante menos Vale ¿Dónde está? Eh Ya tengo Las casas que he cogido ¿Ya las tengo? No ¿Dónde estaba La regadera? Aquí Sí Y el susto de la araña La regadera Ya para lo que vengo ¿Dónde está la regadera? Está la piedra El murciélago Lo que sea eso ¿Dónde está la regadera Con el agujero? No me digas que los Objetos cambian de sitio ¿No? Ese sigue estando ahí Vale Parece Que hasta que llego Al primer Punto de No está aquí más No está La regadera Ah, sí que está Sí que está Sí que está Sí que está Vale Vale Vale, 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 vale Este juego Va mucho De Jamsker Mucho de Sustito Vamos a ver La araña El Mr. Tentáculo Está por allí Arriba Vale El monedita Mr. Tentáculo Estará por ahí Es lo que Supongo que oigo Y por aquí está Mr. Face Ahorra agua Hola ¿Va a quedarte ahí? Vale ¿Puedo ir por aquí? Vale Vale Susto Tonto ¿Qué estoy viendo? Esto Es una Un cartel de la construcción Pedimos disculpas Por el desastre Está escrito ahí A ver Eh Vamos Hemos dado Una enorme vuelta Para llegar A nuestra casa No voy a coger Podría Coger por aquí Pero voy a ir Directamente a casa Estupendo Camino cortado Susto No Susto Si tenemos que cruzar El puente Cuervo O sea Va a haber Susto Estoy preparado Para la cama Heche Vale Esto No me lo esperaba ¿Qué es esto? ¿Una planta? Espero que no se mueva Si parece una planta Bueno Al fin y al cabo Lo único que es Es que no deja de No me deja pasar Ah vale Esto ya se mueve sola Ah por fin he llegado A casa Esa no es tu casa O el mapa está mal Corre para casa Vaya La bicicleta ¿Lo manejo? No, no lo manejo Yui Me pregunto Donde Donde fue La atacó un bicho Espero Poder Volver a verla Pero vamos a ver No hay nadie O sea Soy fantasma Las dos Y lo sabéis Ah mierda No quiero ver Otro susto de esto Día de Día de Fuegos artificiales Hoy es el día De los fuegos artificiales De camino a casa He visto un espíritu Que nunca había visto Antes Vale parece que Han visto espíritus Están acostumbrados A ver espíritus Bueno De camino a casa He visto un espíritu Que nunca había visto Antes Y nos atacó Y perdí a Yui Me pregunto Si Yui Llegó a casa Bien A salvo Un montón Un montón de cosas Un montón de cosas No dejan de Aparecer en mi cabeza Y no creo que pueda dormir Esta noche Vale Tenemos el spider Tenemos los distintos bichos Que hemos visto No tenemos más páginas No tenemos más páginas Cerramos Que si quiero guardar Sí Sí quiero guardar Vale Eh Yui Estás viva Bueno Vivas Viva Viva No sé Si están acostumbrados A ver espíritus Y esto Supongo que estas dos Están muertas ¿Dónde estoy? No tiene linterna Esta Estaba Estaba Me estaba persiguiendo algo En la montaña Y entonces Y después ¿Qué pasó? No tiene linterna Está jodida De todas formas Debería irme Debería volver a casa Tú y Tu amiga Soy fantasma Estoy seguro Está inmuerta en la edad Bien No sé ¿Mapas? Ve a casa No tenemos mapas Eh Vale Parece que Eh Sí que tenemos linterna No No tenemos linterna Parece como que No Como si el diario Se hubiera roto O algo Vale Vale Pisar las Hojas Susto Susto aquí No Susto aquí Izquierda Derecha Este parece que está Cortado ¿Has visto algo? Unas piedras ¿Para qué tantas piedras? ¿Para qué me sirven? ¿Sirven para pegarle Para atacar a los Bichos? A los Espíritus estos? ¿Para distraerlo? No lo sé Oh Un montón de basura Periódico roto O algo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una revista destrozada Las páginas están por todas partes Intentaré leer algo Es lo más normal del mundo Te ha persigido algo por la montaña Te has despertado en un sitio Sin saber muy bien cómo Y Es buen momento Para pararse a leer Lo que encuentras tirado por la calle Si corres Hacia Esto Hacia eso Manos Pies Y cuello Dale Me pregunto ¿De qué va todo esto? ¿Que corra y le den las manos, pies y cuello? Voy a morir aquí seguramente porque no sepa descifrar esto Vale Hay una señal de stop por aquí Así que voy por la señal de stop Susto, susto Lo veo, lo veo venir Respira más hondo Cuervo Veo susto Respiro un susto Próximamente Caso que no me he guardado todavía Cuervos también por esta zona Hola Mola los diferentes efectos Alguien en casa Un ojo gigante Si la linterna Ha más complicado Susto Ahora no estoy nada más que pendiente De que me van a pegar un susto De un momento a otro Eh, los cuervos que habían aquí se han ido Vale, supongo que daba igual Entonces el camino que cogiera Estupendo Necesito alguna dirección No despego Vale Este pueblo Está en obras Vale Todo esto nos lleva A un único sitio Vale Esto me suena a mí Que ha sido para dar Una falsa sensación de Seguridad Pero esto va a joderse Ya mismo Vaya Susto 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 Oh, una muñeca Una piedra No, esto es un pedazo de bolsa de basura Vale, que ha estado viendo Una monedita Una monedita Eso significa que vamos a guardar ya Quiero guardar ya Y ir tranquilo Y ir tranquilo No hay No hay No hay Ni un solo Vale Verdad Que el problema es que no veo Sin la linterna A ver No tenemos No tenemos Donde guardar Tampoco ¿Verdad? Vale Como me dice Que nos vamos a mojar Por lo que estoy oyendo Por ahí No tenemos Mapa No tenemos Linterna Tenemos una moneda Para guardar Pero no tenemos Donde guardar No Sea lo que sea Nos va a coger Quiero usar esto Pero no se Muy bien Vale Sea lo que sea Parece que no se mueve Porque no se acerca Simplemente está estático Donde En algún sitio Vale Solo un ruido Oh Mierda No se que es esto Pero va a ser un susto Es un cuervo Y parece muerto Parece reventado Joder Si 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 Muy bien No se que estoy viendo Otra piedra Susto No se que estoy viendo No se que ha sido eso No puedo mirar Algo se me ha metido En la mochila Voy Voy a mirar Voy a mirar En la mochila Me voy a llevar Un susto Voy a mirar Lo que me he encontrado Lo que voy a tener En la mochila No tengo nada Vale 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 Una nota Intentará leer algo Está la calle llena de sangre Se está acercando Ayuda No puedo aguantar más Alguien Vale ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Alguien de aquí? Hola O una mano Estupendo Esto Parece verdad Parece auténtico Parece auténtico Muy bien Tenemos Esto Significa que nos vamos a esconder aquí Ya mismo Vale No sé lo que es eso Pero veo muchas manos ahí Vale Se acerca Vale Vale Sarto de ahí No ¿Para qué viene ahora? Lo mando Lo mando ¡Oh! Normal Como que He guardado Y he cargado ¿Qué? Bueno Muy bien No sé qué ha pasado ahí En fin Esto va a ser Me parece que todo por esta Por esta noche Por este juego Por este vídeo En fin No sé qué está pasando En este juego Pero parece que Yui ha muerto De nuevo Con esta van Tres veces Ahorcado Ataca por una especie De araña Y ahora Cortada Por el hombre De las tijaras En fin Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Así que gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Besoplなん Habcoon Sab现 Otra Tres veces Tres veces Lo Tres veces Tres veces three veces Lo began laboratory Co y ¡Gracias!